su ilusión de meterse en la lucha por el título. Allí está el primer gol. Jugando bajo la lluvia, la primera alegría a los 7 minutos del primer tiempo. Márcico ejecutó rápidamente un tiro libre. McAllister fue junto con Martínez a buscar el cabezazo. Le ganaron a Fabri y Ojeda, el arquero quedó descolocado. La pelota le va a caer a Carranza, que viene detrás. Ahí está, le queda a Carranza, que viene entrando solo. Y midió el remate al palo derecho para convertir el primer tanto para Boca Juniors. Después, mientras la lluvia crecía, también crecía la presión de Boca. Y así, de esta manera, a los 38 minutos del primer tiempo, Carranza mandó un córner pasado desde la derecha. Y Mancuso cruzó el cabezazo limpio desde el segundo palo. 2 a 0, final del primer tiempo con este score, tras este cabezazo de Carranza, de Mancuso. En el segundo periodo, Lanús salió a jugar sus cartas ofensivas con más gente, pero Boca acertó pronto, fue a los 9 minutos esta jugada. Martínez lo cuerpeó a Fabri, se fue por la izquierda. Eran 3 contra 2, ahí está la definición. Martínez le mete un túnel a Galeto, la cruza para Da Silva y Carranza, que lo acompañaban, y Polillita Da Silva va a rematar de lujo por encima de la cabeza de Ojeda. Faltaban más de 35 minutos, pero el asunto estaba liquidado. Gracias a los demás resultados de la fecha, Boca quedó a dos puntos de los líderes, River y Racing, y mantiene la esperanza del título. También con un punto menos que los punteros están Lanús y Vélez, y San Lorenzo, igual que Boca, está a dos, pero mañana juega el partido que tiene de menos.